¿Cuántas veces no hacemos mil cosas a la vez? Se han preguntado qué significa lo simple, pues hoy nuestro motivador Felipe Aguirre nos trae la respuesta. Felipe, ¿cuáles serían las consecuencias de no ser uno mismo y fijarnos en cosas que no tienen que ver con nuestra propia personalidad o con nuestro crecimiento personal, mejor dicho? Fíjate Mayela que muchas veces la gente confunde el término simple con fácil y cree que hacer las cosas fáciles es hacer las cosas simples y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No debemos ser facilistas, pero sí simples. Tenemos que hacer las cosas simples porque tenemos que hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Cuando tú haces las cosas, cuando tú eres tú misma y cuando haces las cosas que te gustan, las cosas automáticamente son simples. Para contestar tu pregunta, cuando tú no eres auténtico, cuando tú tratas de aparentar ser otra persona, cuando tú tratas de hacer cosas que no te corresponden, ¿qué es lo que vas a lograr? Para responder esa pregunta, por ejemplo, te vas a sentir atascado, sin salida, en situaciones que te vas a sentir realmente atrapado, te puedes sentir atado en situaciones, por ejemplo, muchos matrimonios, tú te casas con una persona por conveniencia o lo que sea, te sientes atascado, te sientes atrapado, es incómoda, problemas de dinero, muchas veces porque no estás llevando las cosas auténticamente hacia lo simple. Con la famosa palabra multitasking y entonces queremos hacerlo todo y la vida como que se nos complica de alguna manera y aquí hay una dramatización que tú nos vas a explicar. Fíjate ese video, mira, hay muchas veces, lo que te dije, no siempre lo fácil es lo simple. Esa persona lo que está haciendo ahí está tratando de resolver muchos problemas al mismo tiempo y ¿qué es lo que está obteniendo? Tal vez tratando de hacerlo lo mejor posible, lo que está haciendo es complicándose automáticamente, tal vez porque ella no está desarrollando la tarea para la que ella estudió, para la que ella está preparada. Quiere aparentar ser otra persona, quiere tratar de hacer muchas cosas porque ella quiere tratar de rendir mucho o quiere tratar de aparentar delante de su jefe que ella es muy productiva o que ella hace muchas cosas. Y la verdad es que al no ser simple, al tratar de hacer muchas cosas al mismo tiempo, no está haciendo ninguna. Exactamente, pero ¿cuáles son las recomendaciones que nos das para poder simplificar esos procesos en nuestra vida y para seguir siendo auténticos? Te traje cinco consejos bien entretenidos, bien interesantes. El primero muchacho, elimina las obligaciones innecesarias. Esas obligaciones que tenemos, que nos comprometemos con tantas cosas al mismo tiempo que en realidad al final, mira, no sirven de mucho, elimínalas, trata de disminuirlas lo más posible. Segundo, regresa a la sencillez de la naturaleza, tan linda la naturaleza, no te das cuenta, estás totalmente comprometido, olvídate. Tercero, saca tiempo para tu salud, despejate, date cuenta de lo que tienes alrededor, acuérdate de ti misma. Cuarto, olvídate del valor efectivo, olvídate tanto del dinero, no te compres cosas obligadas porque es que está en descuento y vas y te la compras rápido. Y por último, la más interesante, acuérdate de tu espíritu, acuérdate de ti misma, encuéntrate a ti mismo, sea una persona que encuentra tu corazón para que llegues a ese concepto de lo simple que es lo que hace que tu vida funcione. Perfectamente, así que ya lo saben, simple es igual a auténtico y así nuestra vida va a ser más simple, menos complicada y más auténtica. Por supuesto.